¿Qué es el colectivo LGTBI+, en Honduras? ¿Qué es el colectivo LGTBI+, en Honduras? Principalmente el Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, donde actúan casi todas las maras y pandillas y grupos de narcotráfico. El día a día de una persona LGTBI es un día de lucha, de supervivencia, de ignorar los insultos, de callar los insultos, de vivir con miedo, de pensar que ese puede ser tu último día, de vivir con el miedo de ser asaltado, de que te despojen de tus pertenencias, de que te despojen de tu vida. Hay muchas personas que decidimos huir del país, por toda esta situación colectiva y general del país. Otros y otras prefieren seguir luchando en el país y son grandes héroes realmente.